Lo que sí siento que ella se cedió al momento de que le dice que él es una vergüenza. O sea, es incoherente de tu parte decir eso, porque tú has compartido con gente eso. En el mismo set, tú compartes, él va, creo que son dos veces a la semana, Ali David. Ali David se prestó para golpear a una mujer en televisión nacional. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Sí, pero... Mira, yo no quiero ser boca de chivo, pero yo creo que fue una premonición que tuvo Johnny, ni lo que viene con honguita, es que honguita no es nada bueno. Pero está bien, puede pasar. Ciertamente, ciertamente. Si tú escuchaste a Johnny hablando, fue algo que le salió del corazón. Eso no está guionizado. Pero entonces, no es coherente, porque ella le hizo un cumpleaños a la Mami Jordan, el día que fue Mami Jordan. Ah, co... Espérate. ¡Ay! Entonces... Bien contenido de calidad, señores. Todo el mundo espera siempre para entretenerse. Tú sabes que los peluqueros de ella, de Estados Unidos, todos los peluqueros... Saluda a tu hermano, que amigo mío. Sí, Heriberto. Muy amigo. Heriberto. Heriberto. ¿De qué va a ir el show? ¿Qué tal? Riverdale. ¿Cómo? Riverdale. Así que se pronuncia. Yo soy americano. Riverdale. 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 No le va a ir nadie. No le va a ir nadie. Riverdale. Riverdale. Porque tú quieres tragarte la lengua. Riverdale. Eso es... Barbershop. La calle se llama Riverdale. Así mismo se llama la calle. Y la peluquería también. Heriberto. Todos los peluqueros que están ahí siempre. Siempre allá. Y los de Manhattan, todos. Todos ahí. ¿Qué tal? Unos hermanos. Es el hermano de él. Mi hermano de sangre. Mi hermano de sangre. Padre y madre. De padre y madre. Para que pongamos una foto para las mujeres. Yo imagino él ni yo. Él ya hizo el hermano de Mamola. Gran vaina Mamola. Gran vaina. Se llena la peluquería. ¿De qué dice eso de una vez? De cobradores. Tú es el que el viejo le debe ni yo. Es allá que va. Un abrazo, Heriberto. Heriberto. Riverdale. Riverdale. Viejo. A Carlos de Jesús. Ese gran amigo que siempre apoya este contenido. Carlos de Jesús. Francisco Reyes. Francisco Ten. Francisco Ten. ¿Y ellos se quedaron contigo? ¿Porque eso se dividió? No, no. Tú estás loco porque crema Jimmy queda aquí. Ah. Eso es bulto todo. Entonces aquel agarraba y cogía colita de lo tuyo. Eso fue así que se reguindaba. Ay, el diablo. Se reguindaba, sí. Ah, señores de verdad. Dígame. Que se suscriban y le den like. Comenten y digan si masa conviene aquí o no. Si no está dañando el programa. Señores. Miren para ti. ¿Qué es lo que están hablando? Queremos agradecer. Yo creo que cuando me den mi masa gana, eh. Esto es de masa, ¿verdad? Queremos agradecer de una forma muy, muy peculiar de nosotros. Cuidado. En nombre tuyo. No. Que eres presidente de esta empresa. Sí, como presidente. Y de todo. El Abinader. Sí, vale. Señores, nosotros cuando comenzamos esta plataforma Donny TV Show de Niño en Pañales. Sí. Cuando teníamos 1.500 views. Abatidos. ¿Cómo es ese? ¿Suscriptores? No, ¿cómo será suscriptores? 1.000 suscriptores. Teníamos 1.500 suscriptores. Y 20 views. Y decíamos, ¿cuándo vamos a llegar a 50.000? Y ya llegamos a 50.000. Ay, sí, 50.000. Ahorita llegamos a 100, a un millón. Sí, hay bobos, hay que buscarte más cuartos. Ahora, si llegamos a un millón de suscriptores. Sí, porque eso es lo que él te estaba como recordando, tú sabes. Oye, yo lo que voy a decir. ¿Qué vamos a hacer si llegamos? No. Lo primero, ¿qué pasa? Wilson Suez se tira del Gómez Patiño. No a 100.000 si llegan Wilson Suez se tira del Gómez Patiño. ¿Qué podemos hacer cuando llegamos a los 100.000? ¿Vamos a hacer algo, viejo? ¿Una fiesta? ¿Una fiesta? ¿Una fiesta más? ¿Una fiesta más en tarima? Una fiesta. Está el elenco entero, Bata Mía, John Berry, La Tora, tú, viejo. ¿Cuál le va a gastar? Ahora, tú eres como yo. Coge 300 fanáticos tuyos. ¿Vamos a una fiesta gratis para ellos? Lo vamos a hacer si llegamos a los 100.000. Falta nada que falta. No, a los 100.000, no, ahora, por 50. A los 100.000 llevamos el alfa. Adoni, cuando lleguemos a los 100.000, ¿quiénes van a estar en la fiesta? Bueno, ahí estará, si es que están vivos, La Tora, Mía Cepeda, o Mío Cepeda, John Berry. La Tora no va a estar ahí, porque de aquí a allá, La Tora va a estar un batoncito. Ustedes son más agradecidos. Manon Live va a estar ahí el primero. ¡Ay, sí! Vamos a hacer, se va a hacer como, vamos a hacer un programa, vamos a montar una tarima. Antes de cantar. Hasta en silla de ruedas la llevamos. Oye, es que el día de aquí a allá, a los 100, yo no sé si van a estar, porque van a estar todos cancelados. Y también, lo que tenemos que hacer es una foto de usted también, porque como usted se muere antes de eso, la ponemos ahí, la foto. Tú sabes que aquí se cancela cada mes. Ajá. Sí. Van a 29 días y no se ha cancelado a nadie. Pero habrá un elenco, habrá un elenco. Cuando lleguemos, habrá un elenco. Esa es la palabra. Irá un elenco, no se sabe cuál es, pero irá un elenco. Yo no sé si hasta yo, hasta yo estaría ahí, porque después que este ladrón, después que este ladrón haga así, coja los trucos, maza. Va, va, y se va todo el mundo. Yo creo que el próximo mes latí es que va a estar sentado aquí. Y decía eso cuando viera de Mazanova, porque se mete evangélico de aquí a aquí. Yo soy un hombre cristiano. Hay que agradecer que tenemos esos 50 mil, a pesar de que tenemos un saco de gente en contra. Eso sí es verdad. No hemos recibido apoyo de ninguna plataforma. Eso, el viejo no ha querido que yo nunca lo diga. Esto es orgánico. Pero yo lo voy a decir. Es algo orgánico. Le queremos agradecer a ese público de la diáspora, que nos apoya muchísimo. El público de aquí, de Puerto Rico, de Colombia, a tu gente de Venezuela. Besos a todos esos hombres. De Panamá. De Panamá. O sea, lo queremos muchísimo. Y por ello seguimos haciendo contenido. Digo, abrazo a todos los hombres. Porque, porque, viejo, hemos tenido mucha plataforma en contra. Y tú lo sabes. Gente que son de uno, di que de uno. Y ni siquiera te mencionaban. Bueno, a mí no me mencionaban en ninguno de sus programas. Cuando la plataforma no daba números. Ahora es que damos números, gracias a Dios. Y no querían venir. Ahora quieren venir todos. Y gracias al público, a ese público que no quiere, ya no mencionan. Mira, de Panamá, a Jonathan Eric Fernández, creo que se llama. Jonathan Eric Fernández. ¿Cómo se llama el abogado tuyo de Colombia? Soto. Un abrazo. Tú ni el nombre lo tienes, Héctor. Un chalatán, viejo. Que lo queremos muchísimo. ¿Aporte que llama? ¿Feliporte? No, no. ¿Feliporte no llama? ¿Feliporte no llama? ¿Feliporte no llama? ¿Feliporte ahora no? ¿Y a malo? Yo lo llamo de una vez. Pero agradecer a ese público que no quiere, no adora, viejo. Y cuando lleguemos a los 100 mil, vamos a hacer una fiesta. Y nos vamos a llevar por lo menos 200 gente o 300 gente. Lo vamos a hacer un vaina, vamos a hacer una vaina dura, bebida gratis. No, no. La bebida que la compren que va. Ok, que lleven bebida. Sí, pero vamos a ponerlo a artista. La mano va a ser masa. Cuidado, porque no van después. Y que alguien va a escuchar masa ahí. Pero va a estar masa, masa va a abrir. Va a estar masa y uno cuento el título urbano. Mío, que son los que van a ir para allá. El caco rosado y más. Ahí se mata la tarifa, rompen. Pero vamos a hacer, oye, qué vamos a hacer. Vamos a tratar de tener a Edwin. El Invencible. 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 Sí, Edwin. Yo te diré que es Inservible. No, no, no. Editor, un fresco. Edwin estaba contigo. Edwin está desde el 25 de este mes hasta el 28 de octubre de gira en Estados Unidos. Gracias a Punta Music de Vladimir. Yo quisiera ver ese trío. Raquel, Edwin y este tíger. Papi. Ya tú, oye, mato. Así que ya dice. Así que hoy, director, ya, agradecimos al público y todo, viejo. Un video que tenemos. Y vamos a hablar acerca de eso, viejo. Ay, coño. Vamos a hablar de una cara. ¿Estás organizado tú ahora? Tú organizaste esta vaina, este programa. Mira, mucha suerte. ¿Qué hacen aquí en Alofoques Radio entrevistándolo? Eso da vergüenza. No deberían hacerlo. Ese muchacho es una vergüenza para el país. Y ha afectado a muchísima gente. Y aquí lo cogen a Chelsea y nada más se lleven riendo en este edificio. Hasta que ese muchacho no mate a alguien, nadie lo va a coger en serio. ¿Qué aporta? O sea, hace lo que le da la gana y después está normal. Y le dan una entrevista como que era una superestrella. No lo es. Un relajo. Y uno está aportando a ese relajo. Es una falta de respeto. ¿Entiendes? Hasta que ese muchacho no mate a alguien, todo el mundo va a seguir con la misma chercha. Santiago no puede seguir dándole oportunidades a gente que ni tiene capacidad, ni tiene talento, ni tiene acta, ni tiene nada. Yo soy Johnny. Sí, yo soy Tim Johnny. Yo soy Tim Johnny. ¿Y ese era Johnny que estaba hablando? Sí, ese era Johnny. Rega, rega, Johnny. Con vos propias, el pensamiento de ella. Así mismo. ¿No fue guionizado eso? No, eso es lo que realmente me preocupa. Que no haya sido algo orgánico. No, no, no. Johnny no se presta para eso, compañero. Señores, están en la plataforma donde todo se crea. Ahí todo. Pero Adeline está planificado. Adeline, te voy a decir algo. Ese es el tema. Masa lo sabe. Johnny no se presta para esa vaina. Es el otro que se presta. No, no, está bien. Sí, pero ella no. El genio del mal, como te le quieren llamar, así lo haría. Pero ella no. Incluso, cuando sea el manchel, chai viejo. Tú sabes qué hace, Johnny. Yo soy fanático de esto no es radio. Fanático full. Yo creo que ese es el mejor programa. Y es el programa más educativo. Más que el mañanero. Más que el mañanero. Cuidado. Diablo. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué te hizo boli? Boli es mío. Tú comas con boli por semana. No, pero una cosa. Escúchame. Una cosa, una es con violín y otra es con trompeta. Sí, hay que ser honesto, sí. Lo de, esto no es radio. Es muy educativo el programa. Tú lo ves y te va con algún aprendizaje. Hay que hablar la verdad. Es un profesional. El mañanero es muy bueno haciendo humor para tú detresarte. No es que tú te vas a decir que ahí, que con un aprendizaje. Ahí tú lo que vas, ríe y bota el estrés. Pero esto no es radio, es un programa educativo que, no sé cómo el genio del mal, no le da como más, no sé, como más apoyo a ese programa. Yo diría que eso ha sido lo único que él ha hecho en su carrera que sirve realmente ese espacio. Yo no sé, pero yo. Y Honey no se va a apretar para eso. Tú sabes lo que hace Honey. Incluso, Honey con toda esa chelcha se queda callada. Si tú escuchaste a Honey hablando, fue algo que le salió del corazón. Eso no está guionizado. Pero entonces, no es coherente porque ella le hizo un cumpleaños. A la Mami Jordan, el día que fue Mami Jordan. Ay, coño. Espérate. Ay. Entonces. ¿Ella le hizo un cumpleaños a la Mami Jordan? Claro que sí, a la Mami Jordan. Pero ahí. Todos estuvieron ahí, fluyeron las tres. O sea, ahí fluyó todo el elenco. Entonces, ¿en quién creo? Entonces, a la doble moral está trabajando. Sí. No, 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 no. Pero es que un día tú tienes que prestarte para algo. Aquí hay vaina en este elenco. Ah, no, pues ya ahí la tumbaste. No, no, pero espérate. No, porque es que si tú estás con tu cara. Que la gente lo puede buscar. Pero es que si tú estás con tu cara el día entero, viejo, todo el tiempo, con tu cara, algún problema eso va a traer. Pero Johnny de la Poca ahí que se apretan para hacer show. No, pero es el body language de él, el lenguaje corporal. Sí. Y tú, cuando, bueno, ustedes pueden, vayan a, esto no es radio, está el video ahí, vayan, véanlo. A Donnie. Ese, mi hermano, ahí usted la, tú miras, cuando tú miras a Johnny hablando, tú sientes que es de verdad. Fíjate que Johnny es una actriz excelente. Pero Johnny se prestó para entrevistar recientemente a Omega, ¿no estuvo allá en el programa? Sí, 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 claro. No, no, Omega, no, yo no sé. Déjame enderezar a Donnie. No tú vas, no tú vas. A Donnie, ¿tú crees que en este momento que se despacha a Johnny, ahora, en este tiempo cuando ya a Don Guito le ha sacado el juguito ahí en esa plataforma? Esa fue la última entrevista de Don Guito. Sí. Sí, es la última. Y ella lo percibió. Sí. Lo percibió, pero no lo... Mira, yo no quiero ser boca de chivo, pero yo creo que fue una premonición que tuvo Johnny lo que viene con Don Guito, es que Don Guito no es nada bueno. Lo que también puede pasar. Ciertamente, ciertamente, el mensaje que ella dejó de que hay que poner a ese muchacho en cintura porque realmente puede causar una tragedia, provocar algo que lamentar en la sociedad es cierto, pero lo que sí siento que ella se cedió al momento de que le dice que él es una vergüenza. O sea, es incoherente de tu parte decir eso porque tú has compartido con gente. Es más, en el mismo set, tú compartes, él va, creo que son dos veces a la semana, Al y David. Al y David se prestó para golpear a una mujer en televisión nacional. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Sí, pero ya. Ahora, ahora, si es verdad que más a ustedes tienen, tú que lo me pusiste. Yo, sí. Tienes razón de que Johnny Estrella está hablando la verdad. Está hablando la verdad. Habla la verdad. Entonces, Johnny Estrella no debiera durar 15 días como empleada, como talento en esa plataforma. Exactamente. Porque está atentando contra la materia prima, la materia prima de esa plataforma, que es llevar el bajo mundo y gente inservible para sacarle view. Pero ok, está bien, viejito. Voy a poner en puerto a este viejo. De verdad que sí. Viejo, si tú sigues la carrera de Johnny de hace mucho tiempo, esa es Johnny Fluyen. Habla mucho. Sí, pero hablar de jodas. ¿Esa es Johnny Buena que le celebró el cumpleaños a la mamá Jordan? Sí, esa misma. Si es verdad lo que esta dice. No, digo, celebrar cumpleaños en sentido de que estuvo con ella en la entrevista. Ah, dime qué contexto. Ah, no, pues espérate. Este es payaso, porque tú es un payaso de maricona. Oye, tú tienes que saber hablar. No fue que se abrió un cumpleaños literal. Ya uno pensaba que era un cumpleaños con México y todo. ¿Ellas son los que estoy pensando? Ve, tú acabas. Tú ve, yo sigo con Johnny y me están acabando aquí. Ustedes dos, no, ve, Johnny no se doblan. Johnny no se presta para eso. Incluso, viejo, a Johnny la han criticado porque la tipa se queda callada en los programas. No habla. Porque es que yo siento como que ella está, no sé, como que le bajaron línea. No hable mucho, no opine. Una palmera. Johnny está como una palmera en esto no es radio. Y Johnny es muy bueno. Pero, vuelvo y repito. Y todo el que está ahí es bueno. Tienes que ser coherente, porque incluso políticamente, políticamente, tú estás. No hay un Dream Team así. Dime un programa que tenga Dream Team. No, tiene. Es que como esto no es radio, no hay ningún programa, viejo. Ni nosotros, ni nosotros somos un grupo de habladores de plume burro. No, cuidado. Casal, Casal está ahí. Duro, Casal. Tolentino. Tolentino, viejo. Más duro que tú, Tolentino. Sí, duro. ¿Cómo más duro que yo? Tolentino, Tolentino, espérate. Tú me estás haciendo una vaina, amigo. Pero es que Tolentino informa, da noticias y tiene credibilidad. Y entretiene. Y entretiene. Tú no, tú vas a hacer payacería. Tú me vas a mi caballera en la cara, goma, para que yo te la devuelva. Tolentino me contrató Santiago. Espérate, espérate, que ustedes hablaron. Tolentino me contrata a Santiago Matías. No, directo, espérate. Oye, ponte con vaina, que yo voy a ir. Tres brincos y tres galletas nos damos tú y yo ahí. Es más grande. A ti y al papá juntos. Eso es violencia, mamá. Eso es violencia, mamá. El papá tiene un pie que no me hay que hacer así. Vea la frente, vea tú y calla en la redonda. Mira, en los brazos. Y el pie que los tiene de barato. También, dale. Oye. Tolentino, sigue. ¿Qué es mejor que tú dijiste? Tú me compara que Tolentino diga que es mejor que yo. Cuando Santiago Matías. Sí. Estoy hablando de Tolentino, que se la da de periodista. Oye, que se la da. Un comunicador. Incluso, de último minuto medio fue inspirado en Tolentino. Él es el que conduce eso. Allá arriba, deja tu diploma. Santiago Matías, ahí tengo yo el chat. Mamola, venga para que me prenda Tolentino. Esto no es radio. Y ahí está el video. El video está ahí. Tolentino no necesita eso. Entonces, me llevan a mí de refuerzo para levantar y catapultar a Tolentino. Cuidado, respeto conmigo. Ahí está también el abogado Rochi. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Llámate a Feliporte para que no vayas aquí. La de los cuernos también está ahí. No, no, no. La de los cuernos. Miren, en ese trintín está... La de los cuernos. No, no, no. Ahí está Gabi. Bueno, ahí se manejó en los medios. No, escúchame, escúchame. Gabi está ahí todavía. Ahí está Gabi. Y dura. Profesional. No se siente, no se siente. Una gran profesional. Ariel Santana conduciendo. José Martínez Brito, abogado Rochi. José Martínez Brito. Abogado, sí. Ariel Santana produciendo. Un estrella. El gurú, viejo. No, pero tú estás como lambiendo también. Pero espera, loco. El pan, pan, el vino vino. ¿Es donde llega ese programa? Esto no llega ni a Valer Park en esta vaina. Oye. No, 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 viejo. Ni a Valer Park. ¿Usted se va a dejar mal dotar así? Pero oye. No, no, no. No, no, no. El director, el director está ahí. Pero oye, viejo, el gurú. Si tú te sientes que tú eres el gurú. David, dame nombre, pues, nombre. Esto va a lo mío de aquí, ven. Ok. Dame uno. Dale. El gurú. Christian Casablanca. De aquí. De aquí. Pero Christian cobró la primera vez en los vuestros jamás. El talento de aquí. Él está de vacaciones. Tolentino. Tolentino. ¿Pusiste a Tolentino? Tolentino. Él nos va a poner un hombre. John Berry. John Berry. Ay, ay, ay. Vamos a ver si sale. Ay, la c***a. No. Ya, ¿quién pongo? Ariel Santana. Mazacón. No, no, no. Llegó ahí. Sí, sí, sí. No, no, no. Ariel es duro. Sí, pero tú produciste la vaina. Tú eres tu rey intelectual. Ariel es duro. Gary Acosta. Hágalo allá. Hágalo el inventario. Quiere mamola. Este mamón. Este mamón. ¿Con qué? Es que aquí tú nos ponías a Donnie. Porque estamos hablando de... ¿Qué más hembra que yo, coño? Es el parentesco. Casal, casal. ¿Casal? Casal. Por la melena, por la melena. Sí, la casal vamos a ponerse a ti con Casal. Con Casal, ya. Un honor para mí ser... No, le da cuenta de las mujeres. No, 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 no. Casal, muy duro. Casal me lleva a mí, ya vio. Un abrazo, Casal. Pero tú... Tú, tú eres Johnny. ¿O tú eres Gaby? ¿Cómo he visto Johnny? Yo Tolentino. Él es Ali David. Pero yo le puse a Tolentino. Él es Ali David. Ay, sí, Ali David. Ah, pero usted... ¿Ali David, yo? Tolentino, tú lo comparaste con John Barry. Entonces, la pregunta es, ¿quién es mía? A mí es Gaby de San. Madre, ¿cómo coge? Porque Mamola es Ali David. ¿Tú sabes por qué? Porque acuérdate del video que salió, se filtró de Ali David. Sí. Ali David tiene una vaina así. Cuidado. Y Mamola lo tiene así. Yo que tuve en la plataforma... Yo que tuve en la plataforma, el viejo puede ser un portero que ellos tienen alante. Antes de entrar, puede cubrir ese espacio, viejo tú. Sí. Alante, adelante. Lo tienen ahí antes de entrar a la puerta. Tú no sabías que la oferta está latente de la de Fox. Tranquilo, viejo. Que está arriba de la mesa la oferta. No, tranquilo, viejo. ¿Cuál de viejo no puede relajar con él? No. Yo tengo la... El loco es esto personal. Yo tengo la... ¿Para qué ocupas? Y tengo otra de Santiago, Wilson Suey. No, si ven. Ven. Te robas como la mujer de cosas, Wilson. Pero... No, no. Ya va este... ¿Qué pasó? Este es un problema este tipo. Ya deja eso. Mira, Honey... Esto va en serio. Que ya el de Foxo de Margarita con Hombre ahora. Honey, Honey, tú eres incoherente, Honey. ¿Sabes por qué eres incoherente? Párate, párate, párate. Es una dama. Nos representa... Adelina. ¿Quién? Oye, Honey Estrella es una incoherencia. ¿Sabes por qué? Porque a Honguito hace mucho que se está batiendo ahí. Hace mucho. Pero se jartó. Ni en la cara tuya. Ni en la cara tuya. Se jartó. Para tú después... Ahora... Yo creo que Honey va a dejar de pertenecer a la plataforma. Había que buscar a Noviu. Había que buscar a Noviu. ¿Tú crees que eso fue para Viu? Hombre, papá. Ay, eso puede... No, es que yo no puedo creer que Honey se prete. Dice para darle más continuidad a lo de Honguito. Porque la entrevista está allá arriba. Y si siguen hablando de Honguito, la vaina y el algoritmo se va a mantener... Yo pienso, vuelvo y repito, que es verdad el punto de que ella dice que hay que chequear a ese muchacho y no vaya a ocasionar una tragedia. Pero a ese muchacho también hay que darle el beneficio de la duda, darle su chance, darle su oportunidad. Vamos a cerrar. Como se le dio a ella también. Porque cuando ella, por ejemplo, sonó de que debarató el matrimonio de Dotel, a ella se le dio el chance de que se desarrollara. Y se le permitió crecer. Te puedo hacer una pregunta, Maza. Dime, dime. Yo viéndote tan serio aquí en el programa. Ya, viéndolo serio. Y después que yo toqué todo el tema de Honey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Honey? Bueno, yo te pregunto, porque tú no has opinado ni bien ni mal. No, porque Honey me merece mi respeto, mi cariño, mi admiración. ¿Qué tú estás insinuando con eso, Donnie? ¿Qué es lo que pasa? Honey es... Cuidado. Cuidado, Maza. Sabrosa. Pero vean, ¿qué es lo que estás insinuando? Maza, a Honey le gustan de 20. ¿Le 20? No, no, no. De 20 años. Ah, de 20. De 20. Yo empecé a quedar de 20. Y tú de 40 ya, vale. Yo alguna vez tuve 20. Ahora... Honey, Honey. Vamos a respetarnos, Honey. Honey, a papá no. A papá no nos conocemos, Honey. Los videos están escaseando, Honey. Señores, pero dejen a la mamola. ¿Todo bien? Vamos a la pritia. Dale, dile, dile. Dale, dile. Un hablado de... Dame la mamola. Estamos cansados aquí. Dame la mamola. Estamos cansados. Dame la mamola. Dame la mamola. Dame la. Maza, ¿por qué? Tú eres un hombre. Muchas dejen a la mamola que lo están irritando. Tienes ya, en serio, dale. Que por eso no respeta. Él cree que está en 0-3, que le mete ya a la mujer y la vaina. Y chace hasta la... Ay, mi madre. Esta es la menor del результат. ¡De momento! ¡Aro aprendiz! ¡Papá. ¡Papá. ¡De momento! ¡Cáral!